Luego de semanas de triangular datos sobre una pareja de delincuentes quienes asaltaron una decena de almacenes de abarrotes de las cadenas Big John y OK Market, personal de la CIP de la 47 Comisaría de los Domínicos atrapó en flagrancia a Jesús Ramírez Álvarez y Rodrigo Meneses Neira, quienes esperaban que las tiendas fueran atendidas por mujeres solas y con poco público. Con arma blanca de por medio intimidaron a las cajeras. Lo que no sabían es que a carabineros ya conocía de sus ilícitos. 12 funcionarios vestidos de barrenderos, dependientas y cajeras lograron triangular horas y frecuencias de los delincuentes hasta dar con ellos. Que a través del plan cuadrante de seguridad preventiva nos permitió georreferenciar y analizar una problemática delictual que teníamos en el sector, que está de unos robos que ocurrían a determinados locales comerciales de la marca OK Market y Big John, lo cual nos permitió establecer un padrón de conducta del delincuente, estableciéndose los días, horas y formas en que esto operaba, por lo cual se decidió que a través de carabineros caracterizados de distintos oficios y vestimentas estuvieran merodeando o estuvieran rodeando alrededor de los locales comerciales o al interior de esto y se logró la detención de uno de los individuos que posteriormente a través de diligencia nos permitió identificar a su compañero de delito, con lo cual pudimos aclarar nueve hechos o nueve robos con intimidación que afectaron a los locales que anteriormente le había señalado. Nuevamente queda de manifiesto la efectividad y eficacia de carabineros, que gracias al plan cuadrante de seguridad preventiva, sumado al conocimiento del sector y fuertes lazos con la comunidad, se tradujeron en resultados prolijos al servicio de todos.